Dos balaceras en el estado de Jalisco dejan seis muertos. En Tocaltiche el saldo fue de dos civiles muertos. En Tomatlán son cuatro los civiles que pierden la vida. Chivas cierra dignamente el torneo con una victoria ante León por dos goles a cero. Cruz Azul está en la liguilla del fútbol mexicano después de tres años sin clasificar, al vencer al Veracruz 1 por 0. Con el triunfo de Monarcas Morelia ante Necaxa, los zorros del Atlas consiguieron su boleto a la fase final del torneo. Charros de Jalisco consigue el triunfo ante Tomateros de Culiacán por seis carreras a cuatro y empata la serie. Este domingo a las 15 horas se realizará en el Estadio Azteca el partido de la semana 11 de la NFL entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland. Síguenos en nuestras redes sociales.